La moto velocidad de este fin de semana tuvo como escenario la pista Los Brasiles. Vemos los destacados corredores en acción, cabe destacar los siguientes resultados. Los siguientes resultados en la categoría en la séptima fecha, en la 100 centímetros cúbicos, Dervin Torres se llevó el primer lugar en la 125, Ángel Chamorro en la 125, dos tiempos. En la categoría infantil, Jeremy Ramírez obteniendo la primera posición. En la 125, novatos cuatro tiempos, Luis Duarte obteniendo el primer lugar. En la 125, cuatro tiempos, novatos B, Dennis Robleto también llevándose el primer lugar. Jorge Argenial ganando en la categoría novatos C, 125, novatos D, 125, Francisco Chavarría. En la pre-experto 125, cuatro tiempos, Raimundo Gómez se llevó la primera posición. Mario Morales en la pre-experto B, 125 también. También en la categoría femenina, Yulielka Montenegro. Yulielka Montenegro, que la tuvimos acá el pasado viernes anunciando la carrera, obtuvo nuevamente el primer lugar en esta categoría. En la 175, Pedro Campuzano, Santiago González en la 135. En la supermoto, Clark Mayrena en la 200. Pedro Campuzano nuevamente obteniendo grandes resultados. Y en la categoría 200 CC, pre-expertos B, Gerald Rodríguez obtuvo el primer lugar. Así que muchas felicidades a todos los que participaron en este campeonato séptima etapa de la moto velocidad.